Y claro que si hemos hablado todo el programa acerca del Tantra, la tarea no podría ser otra que tengas la oportunidad de practicar un encuentro lo más cercano al Tantra que puedas. Y esto incluye, ya lo habíamos dicho, desde tomarte el tiempo para poder hacerlo, estar con tu pareja, preparar todo el ambiente, esta situación donde puedas utilizar los diferentes sentidos para estar ahí presente, pero hagamos un enfoque más grande sobre la respiración. El hecho de poder respirar profundamente, recibir la respiración del otro, y no me estoy refiriendo a cosas que puedas decir, que asco, claro que para todo esto es una parte de higiene, de lavarse los dientes, donde no hay un aliento negativo, pero también esta parte donde no solamente recibas a la otra persona desde los genitales, sino que puedas recibir y hacer ese intercambio desde la mirada, tener este encuentro con los ojos abiertos. ¿Cuántas veces no cerramos los ojos sin darnos cuenta de la otra persona, recibirla a través de la mirada, recibirla a través del aliento, a través de la boca, a través de cada parte de tu cuerpo, para que finalmente en algún momento, si se da la oportunidad, llegue a ser a través de los genitales? Y si no, que puedas tener este tiempo donde prolongues lo más que puedas el contacto genital a genital para que se dé este flujo y esta energía con el otro. Esto es algo que todos podemos hacer y que lo que ocupamos es el tiempo, la dedicación, pero sobre todo la entrega hacia el otro. Me tienes babeando, ¿qué te puedo decir eso? Así como suspiro y babeo. Pues esa es la tarea de la semana, por supuesto, estamos esperando que nos escribas para que nos digas cómo es que te fue con esta tarea. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias. 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 Gracias.